Segundo juego, básicamente lo que están haciendo es darte una oración en inglés y en tres grupos tienen que seleccionar esa oración y armar distintas palabras. Me están mirando todos porque estoy pareciendo un loco, el único que habla español. Pero bueno, ahora voy a mostrar cómo están jugando. ¿Cómo se hace esto? ¿Do your pencil need to be sharpened? ¿Están bien? Ok. Ok, gracias. Alright, good breaks. Good breaks. Oh, and by the way, you can use if the same words that you used last time will come out of the phrase here. Puedes usarlo de nuevo, solo que puedes usar las letras y la frase. Están muy concentrados, uno podría pasearse con ropa de verano que ni se darían cuenta de que uno se está muriendo río. Bueno, mientras en la cocina, están preparando la comida, el día solo la tienen toda preparada, lo que falta es que terminen de jugar. Están discutiendo después, no me gusta nada. No, no lo ves. Hay gente que es que no son muy chicos, o tienen miedo, no quieren participar, no quieren hablar. Miren esto, parece que es un día especial en Japón. Estuvieron diciendo estas cosillas todo el día. También va a ser, let's start talking. Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Gracias. Bueno, no sé quién va a ganar, pero en dos minutos más o menos se va a terminar de definir la cosa. Cuanto te ha visto que el botón del hotel va a hacer la campana que va a avisar que se acabó el tiempo. Dando un poco de tiempo le quedan ocho minutos de grabación a esta cosa. Ahí está Travis. Se está acercando. Esa risa lo dice todo. Mira el reloj. Time is over. And go to do it. ¡Was tu! ¡A-t-i-e-e-f! No, no, no. ¿Cara? Fíction. Fíction. A todo es chacha. Fíction?! Sí. No sé cómo amaba. Estoy comiendo los sanajes. Estoy bien en la obra. Un paquillero. Ya me senté. Un paquillero. Un paquillero. Un paquillero. Un paquillero. Un paquillero. Un paquillero. No sé si están todavía jugando a pesar de haber terminado, ah no, sí, están haciendo la reclamación. I know, that's what I'm talking about. I would write for you. Ah, you should write for me. 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 But bueno, son chicos, grandes, gente que no viene al Leicester Tokyo, entonces no podemos decir que sean equipos justos. Ah, you should write for me. How many? How many? How many? Ah, 53. 53, 54 y 25. Así fueron las fundaciones en esta segunda ronda. Así fueron. I love you. How many of us? A adventure in a supervivir, opefablaar, sufrío, 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 sufrío.